Y adoramos mi madre Ayúdame el Señor A seguir adelante Buscamos la gente cada día Al amanecer de una hermosa mañana Cuando las aves y nos cantan al Señor Cuando hay la dulce voz Que me dice el corazón Y no hay tiempo para ahorrar El Cristo hará cuando me descarga Él es más que viva para mí Él cambia mis pensamientos Cada día me acompaña aquí Cuando escucho la invitación Que me dice el corazón Y no hay tiempo para ahorrar Él es más que viva para mí Él cambia mis pensamientos Cada día me acompaña aquí Aleluya Y no hay tiempo para ahorrar El Cristo hará cuando me descarga Él es más que viva para mí Él cambia mis pensamientos Él cambia mis pensamientos Cada día me acompaña aquí Él cambia mis pensamientos Cuando escucho la invitación Que me dice el corazón Y no hay tiempo para mí Y no hay tiempo para ahorrar Él cambia mis pensamientos 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 Él cambia mis pensamientos